¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es esta? ¿Cuál cámara es esa o no? ¿Cámara angular? Vamos al TVN Bueno Yo me acuerdo este negocio Bienvenidos a este nuevo video Contexto. Este video fue grabado El 29 de mayo del 2022 Durante todo ese día Era la segunda jornada del día del patrimonio Cultural y TVN durante esa jornada Iba a abrir las puertas para que la gente fuera Y visitara el canal. En el clip que vieron recién Me veo muy emocionado porque cuando era chico Yo iba a grabar al canal para teleseries Como Martín Rivas El Laberinto de Alicia, Los Ángeles de Estela También creo que grabé para Ala Chilena Que yo me acuerdo que una vez grabé ahí No estoy seguro, I'm not sure Bueno, el tema es que con un grupo de amigos Y Timbre, mi hermano Fuimos al TVN al tour Así que vamos allá Y además subo este video Muy tarde en noviembre debido a que Hoy es el día de la televisión 21 de noviembre Vamos allá No olviden dejar su like Los dejo con el video Bye Aquí está el logo de TVN amigos El logo de TVN Ahí está Después de cuántas horas de pila Cuatro horas y media Todavía no entramos Pero estamos a punto Lelico, Lelico Estamos aquí a punto Hermanos, esta es culpa del dueño del canal hermano Porque dijo que llegábamos a las nueve y media Y el buen llegó a las once Borre en eso Borre en eso Hay cámara Ahí está el mauro Ahí está el mauro Buena Sabe con la tele Que me graba ahí Que me graba ahí Que me graba ahí Una toma Es que si periodismo hermano weo Tu corazón Si, a mi No, no 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 The Sexo Cabros Acabamos de entrar TVN ¿Cuánto ¿Cuánto Gra? Lelalo Ah, mi mano se ve igual Sí, salí atrás de la pantalla Bueno, tarde Nada, sí, a mensajear Que entró otro grupo No, 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 no El canal de todos Hoy serán testigos De un hecho histórico De un hecho de sonar El año 1969 Mientras el hombre llegaba a la luna Un grupo de pobres llenos de sueños En una casa vendada a la familia Del poeta nacional Vicente Guilorro Comenzaba a dar vida A las primeras transmisiones De la televisión nacional de Chile Incluso algunas Nuestro edificio corporativo Está ubicado en las faldas Del Cerro San Cristóbal Con una construcción De más de 60.000 metros cuadrados Y es aquí Donde estamos ahora Donde hemos desarrollado Un vínculo de fidelidad Con ustedes Nuestros televidentes Que nos ven en todo El territorio nacional Y en todo el mundo Atraviste nuestra señal internacional Por TV Chile A la dramática Aquí conocerán la escenografía Y los vestuarios De las TV series Que marcaron A la televisión chilea ¡Pincheiro! En el estudio 6 de TV Conoceremos a todos los secretos Del portano A los servicios A los alimentos A los alimentos A los servicios En el estudio 7 Que lleva el nombre De nuestro querido compañero Felipe Camiloaga Conoceremos la escenografía Del matinal Más antiguo De la televisión chilea En el buenos días a todos De manera exclusiva Ustedes conocerán El estudio 9 Donde se han realizado Los más importantes Programas estelarios Y los más diversos E icónicos programas De entretención Disfruten de vuestro recorrido Encontrémonos En TVN Bueno Vamos al recorrido Mira, mira Allá había grabado A la televisión y yo Allá grabé Los ingenieres de Estela Mira la escena Que van a ver ahora Danilo Un departamento de prensa ¿A el choro? Sí, a lo valvieron ¡No! ¡Oh, sí! ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Un cabrón chico ¿Qué le pasa? Una auditoría, güey Una vez me llevaron para acá Me tuve que poner Una polera, me acuerdo Hermano, míralo ¡Sale! A partir de la prensa En el estudio 10 Hace poco Teníamos las noticias Y que ha sido muy poco Para la gente Que detrás del estudio Que no lo disfrutan No se deben apropesar El cable Hay un instrumento técnico Operativo que es dedicado Así que Adelante, pase Adelante, pase De nuestros noticiarios ¿Qué tal? Muy bienvenidos a las noticias Como dicen nuestros conductores En la noche Aquí se hacen todos los noticiarios Desde la mañana hasta la noche Desde el departamento de prensa Y también algunos programas Del canal 24 horas Es modular, es múltiple Es muy moderno Una de las mayores modernidades Quiero que se den vuelta y ir Hacia esas cámaras Que están ahí atrás Son cámaras robotizadas Son las más modernas Que tiene este canal Que no utilizan operador No tienen camarógrafo Se mueven solas Incluso se desplazan Como una aspiradora robot Como las que venden ahora Y los conductores Con un control remoto Que tienen con la mano Los mueven Y leen Y esto es lo que Les van contando a ustedes Cuando ven las noticias Pero aquí Fíjense en el video Que está ahí Donde está nuestro amigo El TV Tiempo Que ustedes me imagino También todos ven TV Tiempo Se hace un conductor Con una gráfica Pero fíjense Que está delante De un telón verde Es ese telón verde Que está aquí Detrás de él no hay nada En el fondo Está ese telón verde Pero mediante un sistema De reporte electrónico Aparece el video Con las gráficas De las temperaturas Y también Hacemos aquí El deporte Con Pedro Cascuro Con Gustavo Huerta Entonces también La tecnología Es parte importante De lo que hacemos Cada día Los patrón Estoy loco Con las manos Vamos a ver que ande y graban algo Ande y graban esa para la dicha La vida es super archi El detrás de cámaras de la tele ¿Qué? Escucha Si lo que voy a dejar Lo hacían aquí ¿Como que no son los trajes de Edimondo? Esa ropa lo usó Camirvaga Me acercó la montilla Fondo verde Es Mauro Mauro Es Mauro Estoy a puerta apilada Una música así te relee chiquito Y llorando Pampa ilusión La fiera Que chureo Oye quiero ver este es tuyo Vamos chicos a ver a la jueza ¿Como que me esta esperando a la jueza? ¿Como que me esta esperando a la jueza? Oye esta en la jueza we Te río en la jueza we ¿Como que me hará a mí? En el rincón de nuestro país Pero también nos ha permitido acusar las fronteras Oye este es tuyo Tiene en la jueza weGood Tiene en la jueza we、 Pampa, Pa De hecho es que hay un tropez Dos chapitulos de Con todo respeto, ¿quién chucha es Santos? ¿Cómo están? Bueno y después de que salimos del estudio 7 nos dirigimos hacia una escalera muy grande Y había un sector con una bajada En esa bajada se supone que estaba el NTV O el canal para niños nacional Nacional TV Entonces apareció una tipa del TVN con el gorro Y dijo, los que sean menores de edad pueden entrar acá Y el Mauro fue porque yo no lo acompañé Después me avispé que andaba con él cuidándolo Ahí grabé estas tomas Creo que viene a ustedes la visita el día de hoy ¿A cuánto el kilosex? Y ahora estamos en el estudio 9 Que es el estudio donde se han hecho los grandes estelares de la televisión chilena Bienvenidos al estudio 9 de TVN En este lugar, los más destacados animadores y animadoras Han dado vida a los mejores shows en el horario prime en Chile El Festival de la Una Bienvenidas, bienvenidos en todo el país A la sintonía de Televisión Nacional de Chile Y otro programa del Festival de la Una Antonio Vodanovich Siempre Lunes Salud Lalear Rafael Aranera Loco Pama Contra Pama Tarendo del Baila El Baile en TVN Tremita Milo A Animal Nocturno Alcón y Camaleón Pedro Cacuro Zundeportivo Buenas noches Zundeportivo ¿Por qué Zundeportivo? Ustedes lo vieron Zundeportivo Zundeportivo Gracias familias lindas por acompañarnos Un beso y darles para todos ustedes Y para siempre aquí en nuestro corazón Te voy a dejar que ahora está la presencia para esperar al siguiente grupo Estén muy bien Chau chau Zundeportivo 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 Zuzportivo Zundeportivo Zundeportivo Zuzportivo 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 Gracias por ver el video.